¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hello teacher Wilbert Alexander, bienvenido also, hello, hello hands, hi Vilma, hi Wendy, hello, welcome everybody to the class, bienvenidos, vamos a esperar a que sus compañeros terminen de ingresar, hola Ada, bienvenida. Hello, welcome to the class, hi Noemi. Hi teacher. Hello, welcome to the class. Thank you. Let's see who else is here. My compañeros are ingresando, vamos a darle tiempecito. Hola Victor Hugo, bienvenido. Hello. Hey, hi Archimedes, welcome. Hi DJ. Hi DJ. Hello. Welcome. Hi Norman, ya le tomé asistencia, gracias. Wendy Guadalupe, welcome. Hi teacher. Hello. Good night. Good evening. Hi teacher. Good evening. Hi Carmen. Good evening. Welcome to the class, bienvenida. Thank you. Good night. Hello. Hi Yosabet. Soy Yosabet, sorry. Siempre me confundo. Yosabet. Hello. Ok, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme. Le damos nuevamente la bienvenida. Espero que hayan tenido un buen día y pues gracias por hacer el tiempo de estar acá con nosotros. Ok, el día de ahora vamos a practicar y vamos a movernos un poquito en las diferentes. Bueno, vamos a ver varias secciones que nos han quedado pendientes por ahí y vamos incluso a iniciar con la sección número 3. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso de las prepositions of place que vimos el día de ayer. Ok. Acuérdense que ya vimos las prepositions in, on, behind, behind, in front of, under. Ok. Y también vimos between. ¿Verdad? Esa fue la que vimos ya del último. Between. Así que esas son las diferentes frases que vimos y para practicar voy a utilizar nuevamente los elementos que tengo acá. Y tengo una nueva. Ok. Que sería the flower. Ok. The flower. La flor. Ok. The flower. Ok. Así que vamos a iniciar. Voy a poner acá diferentes cosas en diferentes posiciones y usted me va a decir la oración. De hecho vamos a tener diferentes opciones porque usted se puede enfocar en una cosa primero y luego otra persona se enfocaría en el segundo objeto. ¿Verdad? Así que vamos a iniciar. Let's see. I'm going to start with hands. Let's see hands. You tell me the first option. Dígame la primera opción. Dígame la primera opción. The flowers is next to the keys. Excellent. Ok. The flower is next to the keys. Ok. The keys. Ajá. The keys. Excellent. The keys. Ajá. Perfect. Vamos a ver Noemi cuál sería la segunda opción. Noemi. Hands ya nos dijo the flower is next to the keys. Is. The keys. The keys. The keys. Sería lo mismo La misma posición Sería next The kiss Is next to the flower Excellent Nada más me falló un poquito ahí el verbo The kiss es singular o plural The kiss The kiss Are next to the flower Excellent, ok, excellent Don't worry, ok, por eso estamos acá Para equivocarnos y aprender, ok Excellent, vamos a ver The kiss are, ¿verdad? Porque están en plural Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál era la pronunciation de esto? ¿Qué dijimos? Lo seguimos utilizando porque Hoy en día es famoso, ¿verdad? Así que Hand sanitizer Hand sanitizer Hand sanitizer, ok, excellent Hand sanitizer Vamos a ver Voy a volver a utilizar the flower La amiga La Flor Vamos a ver Voy a iniciar con Ada Vamos a ver, Ada You tell me The flower is in front of the hand sanitizer Ok, the flower is in front of the hand sanitizer Excellent, ok Vamos a ver ¿Cuál sería la segunda opción? Edwin Gustavo ¿Cuál cree que sería la segunda opción? The hand sanitizer Behind Of the flower Behind Solo behind the flower Me hizo falta ahí el verbo The hand sanitizer The hand sanitizer Is Excellent Behind The flower Excellent Excellent, ok The hand sanitizer Is behind the flower Excellent, ok Nice Vamos a ver Voy con Vamos a ver Arquímedes Arquímedes ¿Cómo se dice esto en inglés? Glosses So, so Sería Glosses 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 Ok Entonces Vamos a ver Arquímedes Usted dígame Eso sería The box ¿Verdad? The box Ajá The closet Is On The box Ajá Ok Nada más ahí veamos el verbo nuevamente Glosses Sería singular Or plural Glosses Entonces Sería The closet Are On The box Excellent, ok The glasses are On the box Nice Vamos a ver Jacqueline ¿Cómo sería la segunda opción? Jacqueline The box Is Under The Glasses Excellent, ok The box Is under the glasses Excellent Thank you Let's see Let's see Another option Let's see Let's see Let's see Let's see Take a second La information Ok Por acá tengo Ok The cell phone The hand sanitizer And the flower Vamos a ver Acá hay De hecho hay Quiero ver One, two, three options Ok Three options Vamos a ver Three options Empiezo con Armando Hello Armando Welcome Tell me your option Your option number one Hello 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 The hand sanitizer On the The hand On the Sanitizer Next to the flower Ok The hand sanitizer Is next to the flower Excellent Ajá Next to the flower Perfect Vamos a ver Option number two Luis Alberto Ajá Option number two The flower Is between The hand sanitizer And the Cell phone Excellent Ok Entonces ahí mencionamos Los dos objetos Que los Que lo rodea ¿Verdad? Y los separamos Utilizando la palabra And Que significa Y Ok Excellent The flower Is between The hand sanitizer And The cell phone Ok Y la última opción Sería Vamos a ver Henry Tell me La última opción Que sería Utilizando The cell phone ¿Verdad? Que esa es la opción Que nos hace falta Ajá Que parece que Henry no escucha Según bien un mensaje Ok Perdón Estoy usando el teléfono Ahorita Pero no puedo ver El mensaje Vamos a ver Entonces Quiero ver Brenda Sería The cell phone Is Is next to The flower Excellent Ok The cell phone Is next to the flower Perfect Ok Excellent Thank you so much Entonces Ahí es donde Utilizamos Los dos elementos ¿Verdad? Ahorita estoy viendo Los mensajes Ok Ok Entonces Ahí tenemos Las diferentes opciones Con las que Estuvimos jugando El día De ayer Ok Now Vamos a seguir Explorando Diferentes temas Y De hecho Para el día de ahora Tengo Primero que todo Un pequeño repaso De algo Que ya vimos Pero que creo Que es necesario Que lo volvamos A repasar Ya que eso Tiene que ver Hasta cierto punto Con alguna Una de las secciones De hecho Con dos secciones Que tenemos En plataforma Ok Bueno Antes que todo Eso fue lo que vimos El día de ayer ¿Verdad? Tenemos Eh Vemos que Las oraciones Se construyen De esa manera Ponemos Da Que significa El o la ¿Verdad? Lo ponemos Al inicio Y lo ponemos Al final De la oración Ok Por Perdón Al inicio Ok Y antes También De el segundo Elemento Que nosotros Mencionamos Ok The circle And the heart Ok Así como En este ejemplo Eh Ok Ok Así que Ahí tenemos Ahí tenemos Los dos Sí Híjole Ahí si no sabría Que Que está pasando Enrique Tal vez sea La conexión Tal vez sea La conexión Porque si Ahí si no No sabría Cómo Cómo apoyarla Eh All right Entonces Eso es Este parte De lo que Vimos ayer Y siempre Es bueno Ok Este Identificar Si el objeto Del que estamos Hablando Es singular O plural ¿Verdad? Para que podamos Utilizar el verbo Correspondiente Es decir Is O Are Ok Así que Eso fue Parte de Lo que estuvimos Viendo El día De ayer Ok Ahora A manera De repaso Tengo Estas palabras Ok Vamos a utilizar Estas palabras Ahorita Y también Las voy a utilizar En unas preguntas Que tengo Al final Para ustedes Ok Tengo Los diferentes Estos elementos Vamos a tratar De siempre Identificar Cuál es un singular Y cuál es un plural Para que nos Acordemos Si vamos a utilizar Is O Are Con estos elementos Ok Pero antes de eso Les voy a mencionar La pronunciación En caso Hay alguna duda Tenemos City Player City Player Que sería Una grabadora Tengo Computer Que sería Una computadora Computer City 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 Camera Camera Tables Que serían Mesas Tables Tables Shoes Zapatos ¿Verdad? Shoes Tenemos Television Que sería Una TV ¿Verdad? Acá nada más Nos fijamos Que a la hora De escribirlo Lo pongamos Sin tilde ¿Verdad? Pants Que serían Pantalones Pants Car Un automóvil Lemp Que sería Una lámpara Lemp Y finalmente Bolsas Bags Ok Bags Alright Entonces Ahora vamos a Dividir entre Singular En plural Hello Elizabeth Ok Entonces Vamos a ver City Player Bueno Díganme De una sola vez ¿Cuáles son los singular? Para irlos marcando Por ejemplo Por ejemplo Acá tenemos Computer Computer Camera 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 Television Lemp Television Lemp Car Car Excellent Lemp Lemp Ok Excellent Y pues Los demás serían plural ¿Verdad? Porque sabemos que son plurales Porque terminan con eso Entonces eso nos ayuda A que nosotros Automáticamente Vayamos pensando Que esos elementos Tienen que llevar Are Ok Eso nos ayuda A que esos elementos Nosotros los identifiquemos Rápidamente Que tienen que llevar Are Ok Por lo tanto Es necesario que Vayamos mentalizándonos En eso Ok Cuando sea un elemento Singular Is Cuando sea uno plural Are Ok Para que veamos ejercitando Ahí la mente Para esos casos Ahora Acuérdese que si usted utiliza This Puede utilizar It ¿Verdad? Eso lo vimos un par de clases Anteriormente Cuando utilizamos This Podemos utilizar They Ok Por ejemplo Acá tengo Las mismas oraciones Que tenía anteriormente Si usted dice It is a cell phone Eso quiere decir Que usted también puede decir This Is a cell phone ¿Verdad? Sin ningún problema ¿Por qué? En este caso Está sustituyendo El this Por El it Y al final Pues es literalmente Lo mismo Ok Nada más Le está cambiando O está sustituyendo La palabra this Por it Es como cuando Sustituimos el nombre De una persona Por ejemplo Si usted quiere sustituir Adriana Por ejemplo Ok Usted sabe que puede decir Adriana O puede decir She ¿Verdad? She O si tenemos Dennis Usted sabe que puede sustituir Dennis por He ¿Verdad? Aparte de eso Tenemos They are cell phones En este caso También puedo decir These Are Cell phones Ok Es la misma El mismo significado Nada más que El these Lo estoy sustituyendo Yendo por They Ya que ese sería El equivalente A El equivalente A plural Ok Equivalente A A plural Ok Ahora Basándonos en esto Vamos a ver Nuevamente Yes no questions Que ya lo vimos Anteriormente Pero es importante Que veamos un par De detallitos Ok Así que acá Tenemos las Yes no questions ¿Se acuerda que teníamos Esa estructura ¿Verdad? Que tenemos el Better to be Y al inicio Es decir Are Is Or am Luego tenemos El sujeto Y luego tenemos Un complemento ¿Verdad? Por ejemplo En este caso La primera pregunta Que tengo es Is this Your CD player Es esta Tu grabadora Ahora Detalle Muy importante A la hora De responder Ok Acuérdese Que cuando tenemos Yes no questions Tenemos que utilizar El mismo sujeto Y el mismo verbo ¿Verdad? Son dos elementos Que tenemos que utilizar A la hora De responder Utilizando Yes or no Right En este caso ¿Cuál es el sujeto? Uh-huh Ah tenemos This Ok O también Otras personas Pueden decir Teacher tenemos CD player ¿Verdad? Ese sería el sujeto Ahora El único detalle Es que en este caso Para responder De manera corta No puedo utilizar This Y no puedo utilizar CD player Por lo tanto Lo tengo que sustituir Por un sujeto ¿Verdad? Que sería Ya sea I He She It You We Or they En este caso ¿Cuál dijimos Que iba a sustituir A this? Ajá Entonces Utilizo it Y luego ¿Cuál es el verbo? Is Excellent Ok Yes it is Entonces Esa sería la respuesta Para esta pregunta Ahora ¿Cómo sería la negativa? Ahora que sabemos ¿Cuál es el sujeto? No 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 It is No 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 Excelente No It is Not No It is Not O podemos poner No It's Not Ok Acuérdense De que podemos Este Conjugar O mejor dicho Contractar El it Con el s Ok O con el is Mejor en este caso Que sería It's ¿Verdad? Que sería It's Hay una tercera manera Pero no se la voy a enseñar aún Para que no se me confundan En el ejercicio que tenemos En la sección 3 Ok Entonces En ese caso Se fijó ¿Verdad? Cambiamos un sujeto Que tenemos en la pregunta Por un sujeto Normal O un sujeto fácil Simple ¿Verdad? Porque En la oración O en la respuesta De sí o no Es imposible Que yo diga Yes this is Yes this is No se puede Ok O no This is not No se puede Entonces en ese caso Tendría que sustituir Esa palabra Por un sujeto Si la pregunta dijera ¿Is Adriana A doctor? No puedo decir Yes Adriana is Sino que Tengo que sustituir Adriana por un sujeto ¿Verdad? En ese caso Que su meto Excelente Yes she is Ajá Entonces en las respuestas Obligatoriamente Tengo que utilizar Un sujeto Ok En ese caso Yes it is Ahora Si la pregunta Si la pregunta Ya nos da el sujeto Pues ahí está más fácil ¿Verdad? Is it your CD player? Ah Ok Yes it is ¿Verdad? Porque ya nos está dando El sujeto Ok Perdón Yes it is Ok Yes it is Caso contrario No it is No it is O No it's Not Right No it's Not Entonces ahí tenemos En la segunda pregunta Tenemos La tenemos más fácil ¿Verdad? Porque ya nos da el sujeto Pero en la primera No nos daba el sujeto Así que tenemos que pensar Ah ¿Cómo puedo sustituir Esto por un sujeto? Ok Entonces ahí es donde va La conversión Vamos a ver La otra pregunta Are these Your shoes? ¿Podré utilizar these En la respuesta corta? No ¿Verdad? No puedo utilizar these En la respuesta corta Por lo tanto ¿A qué le atribuyo Entonces el these? Yes They are They are Excelente Ok Porque decíamos que These Ok Podemos utilizar these O podemos utilizar they ¿Verdad? Entonces en ese caso Tenemos que acordarnos De ese detallito O si utilizo this Puedo utilizar it ¿Verdad? Entonces Son intercambiables Y Puedo saber En qué momento Voy a utilizar this O en qué momento Puedo utilizar it En una respuesta corta ¿Verdad? En una respuesta corta En este caso Es únicamente Utilizando They Para negativa No They are not No ¿Y cuál ¿Y cuál era la Contractada? No No They are They are not Excellent Ajá No they are not Ajá No they are not Excellent Ok Y finalmente Ah Esa sería la otra Pregunta ¿Verdad? Que es más fácil Pues Identificar el sujeto ¿Verdad? Are they your shoes? Yes they are Ajá Yes they are Yes they are O No they are not No 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 they are not Ok Excellent Entonces Una vez más Le presento esta parte Ok Ya que Esto le va a servir Para Una de las opciones Que tenemos en la tercera Ok Y también para unas preguntas Que tenemos en una Recepción 2 Que evitamos por ahí Eso le va a servir Para poder completar Las preguntas Y las respuestas Correctamente Ahora en la pregunta Siempre tenemos que ver ¿Verdad? Porque en algunos casos No tiene el inicio Por ejemplo Esta sí Entonces acá Tenemos que ver esto ¿Verdad? Tenemos que ver el complemento O todo lo demás Que está en la pregunta Para determinar Si será Is o será Are ¿Verdad? Entonces como dice This Ah Me acuerdo que el This me dijo el teacher Que era singular ¿Verdad? Entonces yo sé que con This tengo que utilizar Is Entonces usted ya Completa la pregunta Utilizando Is ¿Verdad? Is this your CD? Muchas veces El ver la estructura De la pregunta Nos ayuda a determinar Si empieza con Is o con Are Y Específicamente En la sección 3.4 Le pide Que usted complemente Las respuestas Cortas Acuérdese que Para afirmativo No podemos No podemos Contractar ¿Verdad? Eso es imposible Por lo tanto Tenemos que Escribirlo completo Pero Para la negativa Ya vimos que Hay dos formas Incluso hay una Tercera Pero En la sección 3.4 Únicamente Le va a aceptar Esta ¿Cuál es? La que En la que En la que Contractamos El verbo El sujeto Con el verbo ¿Ok? Es decir Que si usted pone It is not Si lo pone Separado Está correcto ¿Ok? La respuesta Está correcta Pero la plataforma Se la va a tomar Como incorrecta Porque en la 3.4 La plataforma Cuando es negativo Espera que usted Contracte ¿Ok? Espera que usted Contracte Así que Pongamos atención En esa parte Si fuera la respuesta O si fuera esta El ejercicio Tendría que escribir Estas ¿Ok? Si por casualidad En la pregunta Dice She Ah No She's not ¿Verdad? Si por casualidad La pregunta Dice We No We're not ¿Ok? Todo tiene que ir Contractado Así que Sería bueno Que usted ya Vaya ubicando Ahí el apóstrofe En su En su En su Teclado En su teléfono ¿Ok? Para que no tenga Ningún inconveniente En esta parte Al final Vamos a ver Ese ejercicio ¿Ok? Para que creo que Si usted ya pasó Ese ejercicio Me va a entender Que es un poco Complicado Y uno pasa Bastante tiempo En ese ejercicio Por lo mismo Porque hay que analizar Así las 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 Preguntas ¿Verdad? Pero igual No es No es para nada Complicado ¿Ok? Al final Al final Vamos a ver Esa Esa sección ¿Verdad? ¿Ok? Así que aquí tenemos Yes No Questions Lo contrario A una Yes No Question Es una Information Question ¿Ok? ¿Qué quiere decir Information Question? Quiere decir Que Las respuestas Que tengo que dar Son Completas ¿Ok? Oraciones Completas Es decir No puedo Responder con Yes Or No ¿Ok? En ese caso Tengo que dar Una respuesta Completa La primera Pregunta De información Que vamos a ver Va a ser Where Que Significa Donde ¿Ok? Donde Alright Where Y para Formular una Pregunta Con Where Va a ser Muy fácil Pero veamos La diferencia ¿Ok? Les voy a mostrar La primera Pregunta Dice Where Is The TV In Your House ¿Qué quiere decir? ¿Dónde Está La televisión En tu Casa? A esta Pregunta No puedo Decirle Yes Or No Porque Me está Preguntando ¿Dónde? No me está Preguntando Si tengo Tele O No ¿Verdad? Entonces En este Caso No puedo Decir Yes Or No Sino Que para Responder Tengo Que formular Una Oración Completa Si la Pregunta Estrictamente Empieza Con Is Or Are Si Puedo Responder De manera Afirmativa O Negativa Yes It Is No It Is Not Ok Yes I Am No I Am Not Ok Pero En este Caso Como La Pregunta Empieza Con Where Y Como Ya Aprendimos Ahorita Que Significa Dónde No Puedo Responder Con Yes Or No Ok Si Si Me Pregunta Ahorita Teacher Where Is The TV In Your House Ah That TV Que Sería El Elemento Del Que Me Está Preguntando ¿Verdad? Así Que Aquí Yo Sé En Qué Momento O Cómo Iniciar La Pregunta Ok The TV Luego The TV Singular Plural Singular Entonces Tengo Que Utilizar Is Que De Hecho Hasta La Pregunta Me Está Diciendo Ok Teacher Tiene Que Utilizar Is Porque Acuérdese Que La TV Es Singular ¿Verdad? Entonces Yo Digo Ok The TV Is Y Luego Pongo La Posición In My Case The TV Is On The Wall Ok The TV Is On The Wall Ok Está Sobre La Sobre La Pared Ok The TV Is On The Wall Ok Entonces Es Literalmente Lo Que Ya Hizo Anteriormente En Otro Ejercicio ¿Verdad? En Un Ejercicio Que Vimos El Día De Ayer Nada Más En La Pregunta Tiene Que Identificar El Objeto Principal Y Si Va A Ser Is Or Are ¿Verdad? Y Luego Puedes Decidir O Mejor Dicho Decir En Qué Lugar Está Ok Ahora Le Where Is The TV In Your House Noemi The TV Is On The Table Ok Nice The TV Is On The Table Perfect Vamos A Ver Where Is The TV In Your House Carmen Where Is The TV In Your House Um Sala Living Room Ajá No The TV Is Living Room Ahí Sería In Sería Dentro Ajá Dentro De La Sala ¿Verdad? The TV Is In Ajá In The Living Room Excellent Ajá The TV Is In The Living Room Ok Nice Vamos A ver Jocelyn Espinosa Where Is The TV In Your House The TV Is On The Dining Room Dining Room Ajá Ok Sería ¿Está Dentro O Sobre El Comedor? Ajá Frank From From Sería They is to be on their on their front on their front on their front dining room entonces me está diciendo que está frente al comedor ok entonces en ese caso sería in front of in front of the TV is in front of the dining room ok frente al comedor ok is in front of the dining room ok si se fijan en todas estamos utilizando una preposición diferente verdad porque cada quien tiene su televisor en diferentes lugares entonces de eso se trata que utilicemos la palabra nueva que sería where y que respondamos utilizando lo que ya sabemos verdad que serían las preposiciones así que así vamos a ir con todas las preguntas let's move to question number two segunda pregunta where are your pants in your house where are your pants in your house vamos a ver pants where are your pants in your house pants pantalones yes sería puedo agregar acá en esta oración podría agregar no se puede agregar digamos y para decir mis pantalones may no se puede ver si se puede me pensé my pants my pants it ahí tenemos que ver si es is or are como veamos vemos el pants my pants are are y luego la posición my closet closet stand next to in under next sería in my pants are in my closet in my closet excellent ok in my closet ahí cada quien si lo quiere personalizar puede poner my verdad si no simplemente puede poner the pants in the closet verdad los pantalones y el closet o mis pantalones y mi closet ahí como usted prefiere ok así que ahí tenemos el primer ejemplo my pants are in my closet ok estamos utilizando are porque la pregunta nos está diciendo que pants está en plural verdad por lo tanto por favor utilice are ok así que vamos con la segunda respuesta wilber wilber rodríguez where are your pants in your house luego voy con ada the pants the pants are in the washer are in the washer ok nice in the washer nice vamos a ver ada luego voy con norman my pants my pants are next to the t-shirt next to the t-shirt yeah ok my pants are next to the t-shirt excellent y vamos con norman ok my pants are on my bed on the bed on the bed ok or on my bed cualquiera de los my pants are on the bed excellent vamos a ver Susana no sé si hay alguna duda Susana not a check ok but can you tell me your opinion dígame su respuesta where are your pants in your house my pants are on the sofa on the sofa ok excellent ok on the sofa nice nice ok vamos con la siguiente pregunta chicos where is your cell phone where is your cell phone let's see where is your cell phone voy con Armando luego voy con Victor Hugo vamos a ver Armando where is your cell phone my cell phone is on the desk on the desk excellent vamos a ver Victor Hugo ah nice vamos a ver Victor Hugo luego voy con Brenda Natalie vamos a ver Victor where is your cell phone my cell phone is anti host is in the house in the house ok ok nice está dentro de la casa right no problem vamos a ver Brenda luego voy con Josabeth Sarai vamos a ver Brenda where is your cell phone in your house the cell phone is in backpack falta una palabra is in 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 backpack that backpack excellent ok que sería mochila verdad en la mochila ok the cell phone is in the backpack nice vamos a ver finally Josabeth where is your cell phone my cell phone in front of in front of me ah excellent ok my cell phone is in front of me ¿verdad? en frente a mí ok en este caso ¿verdad? que estás en la clase nice ajá my cell phone is in front of me excellent ok así que para que vea ¿verdad? podemos utilizar las preposiciones cada quien de diferente manera al principio porque estábamos bien limitados solo con lo que les enseñaba ¿verdad? ahí con todos los objetos pero ahora creo que ya lo podemos aplicar a nuestro contexto ¿verdad? vamos con la siguiente where are your keys where are your keys ok where are your keys vamos a ver voy a empezar con Luis y luego voy con Vilma Tatiana vamos a ver Luis where are your keys my keys my keys are in the on the on the table on the table ok no problem my keys are on the table perfect let's see where are your keys Vilma luego voy con Hector on M my keys are on the television on the television ok nice un lugar fácil de encontrar la llavilla nice ok vamos a ver Hector where are your what are your keys luego ve como es Valvo my keys is in my hands one more time one more time una vez más my keys is in in my hand in my hand in my hands ok hay dos detalles acá keys será singular o plural keys singular es plural keys es plural entonces tendríamos que poner in my hand ok ok segundo detalle si usted dice in my hand es porque los tiene introducidos en la mano ok entonces no se puede entonces ok ajá tendríamos que hacer otra 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 palabra ajá porque in es cuando está dentro como que esto se las metió así en la mano dentro ajá ajá entonces sería sobre ¿cómo sería sobre? sobre sería under no es under under es bajo es bajo sobre es muy similar a in nada más que le cambiamos una letra un sí sería on ajá my keys are on my hands ok ahora ahora si usted tiene la llave así ok y las tiene escondidas en su mano ahí sería in my hands ok de lo contrario si las tiene agarradas pues serían on your hands ok on your hands ajá on your hands ok por acá veo dos personas ok Elizabeth no problem ajá excellent excellent on ajá thank you vamos a ver my keys what are your keys Osvaldo my keys my keys are on my table on my table on my table or on the table tenemos esas dos opciones no problem ok excellent thank you vamos con la siguiente pregunta where is your makeup ajá where is your makeup que significaba makeup que significaba makeup maquillaje maquillaje ajá excellent ok so let's see where is your makeup voy a empezar con Lisbeth Sarai luego voy con Doris let's see Lisbeth where is your makeup where is your makeup Doris my ease my ease in the my ease in the my ease in the book bag book bag ajá podría ser un sinónimo de mochila ajá ok my makeup is in the book bag ajá está dentro de la mochila también ok no problem vamos a ver Suleyma where is your makeup my makeup is in the bag my makeup my makeup is in the bag ok está en el bolso en una bolsita también se puede no problem y finalmente voy con yeah ok vamos a ver Wendy Guadalupe where is your makeup Wendy my makeup is on the face ok my makeup is on my face right on my face ok excellent ok está sobre mi rostro verdad nice ok perfect y vamos con la última la voy a cambiar a shoes ok where are your shoes where are your shoes vamos a ver Wilbert Alexander where are your shoes luego voy con Edwin my shoes are under my bed my shoes are under my bed ok creo que es el mejor escondite nice vamos a ver Edwin where are where are your shoes my shoes are on shoes rack ok una vez más please my shoes are my shoes are on shoes rack on the shoe rack ok que sería una zapatera ok en este caso sería on o in están sobre o en dentro ok on the shoe rack ok no problem ahí on the shoe rack ok no problem vamos a ver aquí me 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 what are your shoes my shoes are next to the closet my shoes are next to the closet ok perfect jeseline espinoza where are your shoes 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 my shower are so are under ¿Unde qué? Table. Under the table. Ok. Under the table. Ok. Ok. Thank you. Alright. Excellent. Ok. Nice. Entonces, acá es donde vemos, ¿verdad? Definitivamente, a una pregunta de información no le podemos responder con un sí y un no, ¿verdad? Ya vimos acá mediante varios ejemplos que definitivamente tengo que responder con una oración completa, ¿verdad? Por ahí en el otro grupo me decía, teacher, si puedo utilizar my shoes, puedo utilizar they. Sí, de hecho se puede también. Ok. Como la pregunta ya lleva shoes, no es necesario que usted vuelva a decir shoes. Usted puede decir they are, por ejemplo, under the table. Ok. They are under the table. Que también se puede porque como ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? No es necesario que se vuelva a mencionar shoes. Pero acá nada más para manera de práctica, ok, lo estamos utilizando. Igual pasa con make up. ¿Cuál sería el sustituto de make up en este caso? ¿Cuál sería el sustituto de make up? Si para my shoes era they, ¿cuál sería para my make up? This, 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 podría ser this is, ajá, podría ser this is on my face o cuál es el otro. Ajá. It's, it's on my face. Ajá, o it is, ¿verdad? Ahí lo puse de manera contractada, pero también se puede, ok, también se puede. Excellent, ok, excellent. All right. No sé si hay alguna duda en cuanto a esta, a esta parte del where. antes de continuar. También se puede con this, ajá, excellent. Por ahí me están escribiendo en el chat. Y, it's, acuérdese que tendría que ser con el apóstrofe, Wilbur, ajá, acuérdese que tiene que ser con el apóstrofe, ¿verdad? It is, ajá, it's. All right. Ok, entonces, en la sección 2 había quedado pendiente un ejercicio. Ajá, excellent, ok. Había quedado pendiente un ejercicio en el cual estamos utilizando esto, ok. Pero se me había olvidado mencionárselos ayer, así que ahorita lo vamos a ver ya que lo practicamos, ok. ¿Qué sería el ejercicio 2.7? Ok, probablemente ya lo hicieron, pero si en caso no lo han hecho, acá se lo muestro. Dice, complete la conversación y seleccione la respuesta correcta para cada oración o pregunta, ok. Por ejemplo, acá, si nos fijamos, la respuesta, acá es muy importante que analicemos todo, ¿verdad? La pregunta y la respuesta. Es como una conversación, que hay una persona A y una persona B. Si nos fijamos, es una respuesta que dice, no, it is not. Por lo tanto, ya me imaginé, ¿verdad? No es una pregunta de información, sino que la pregunta va a empezar con is or con are. Entonces, acá en este espacio voy a escribir únicamente is or are. Nada más que acá tengo que analizar lo que tengo en la pregunta, ok. Entonces, ah, me acuerdo que el teacher me dijo, ¿verdad? Que this se podía sustituir con algo. Entonces, ajá, y esa palabra yo sé que la voy a utilizar con is o con are, ok. Entonces, acá usted ya puede complementar la pregunta porque es una pregunta, ¿verdad? Ya sea poniendo is or are al inicio, ok. Ahí se lo dejo, le doy a ese tip. Luego en a dos, igual manera, ok, tenemos una pregunta incompleta y si nos fijamos es una yes, no question, ok. Es una pregunta de sí o no. Entonces dice, yes, they are. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Acá tengo que seleccionar la mejor, el mejor complemento para esta pregunta, ok. Tomando en cuenta siempre lo que tengo como, lo que tengo como complemento, ¿verdad? Y así voy con los demás. En la tercera, tengo tres opciones, pero dos de ellas no las hemos visto, así que ahí está más que fácil, ¿verdad? Está más que fácil para que veamos cuál es la correcta, cuál es la respuesta correcta, porque las otras dos no las hemos visto aún, así que no complications there. En la cuatro tenemos la pregunta y tenemos que poner lo que falta de la respuesta, ¿verdad? Tomando en cuenta la pregunta, is this my pen? ¿Es este mi lapicero? Ajá, entonces ahí selecciono, la respuesta correcta para la parte negativa. Luego, eso se los mostré el día de ayer, la sección 2.12, en la cual tenemos diferentes preguntas con WHERE, ¿ok? De hecho, ayer les dije que nos enfocáramos en la respuesta, ¿verdad? Que serían las information questions, pero estábamos utilizando preguntas con WHERE, nada más que no lo habíamos visto aún, pero creo que no había donde perderse, ¿verdad? Al final, lo importante era identificar la preposición correcta, ¿ok? Así que ahí tenemos esa parte, ¿ok? Nada más que las preguntas son con dónde, ¿ok? ¿Dónde? All right. Luego, después de la clase de ahora, también podemos complementar el primer ejercicio de la sección 3, ¿ok? Recuerde que para este viernes tenemos que haber terminado con las primeras tres secciones incluyendo el examen, ¿ok? Así que ahorita les muestro el primer ejercicio que podemos realizar con lo que acabamos de ver el día de ahora. ¿Qué es lo que vimos el día de ahora? Lo que vimos al inicio de las preguntas, ¿ok? ¿Se acuerda que les dije, ¿verdad? Que tenemos que buscar en la pregunta lo que podemos sustituir para que en la respuesta corta podamos utilizar un sujeto, ¿verdad? Una vez más les dije si utilizamos por ejemplo ¿Is Adriana a doctor? Yo sé que Adriana tengo que cambiarlo por un sujeto para la respuesta corta, ¿verdad? Entonces voy a utilizar she, ¿ok? Si me dicen por ejemplo no sé, quiero ver Wilbur y Dennis, ¿ok? Wilbur y Dennis, ¿qué vamos a utilizar para Wilbur y Dennis por ejemplo? Day. Day, excelente, ¿ok? Entonces para la respuesta tengo que utilizar Day, ¿ok? Y una vez más acuérdense que para la afirmativa no podemos contractar y para la negativa tenemos que utilizar la forma contractada del verbo, del sujeto con el verbo, ¿verdad? Así que eso va a ser determinante para la sección 3.4 y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? para la sección 3.4 déjenme explicarle lo siguiente, tenemos diferentes conversaciones, tenemos acá la conversación 1 que empieza desde aquí y termina hasta acá, ¿ok? para que sepamos de quién venimos hablando y de quién vamos a terminar hablando, ¿ok? Normalmente cuando utilizamos she al inicio volvemos a utilizar she varias veces, ¿ok? Nada más ahí tenemos que ver cómo va el flow de la conversación, ¿verdad? Luego tenemos una tercera conversación y tenemos hasta ahí termina, ¿ok? Tenemos 3 conversaciones que normalmente son algo larguitas. Vamos a hacer la 1 juntos, ¿ok? Bueno, parte de la 1 juntos para que veamos cómo funciona. Bueno, creo que sí vamos a hacer la 1 juntos, ¿ok? Veamos, dice, la persona dice Hiroshi, Are you and Michael from Japan? ¿Eres tú y Michael de Japón? ¿Cuál sería un sujeto que puedo utilizar para Michael y tú? We are. We, ¿verdad? Ya lo tenemos acá. We, entonces solo me falta complementar lo que hace falta. ¿Qué sería? Ahí me lo acaban de decir. Are. ¿Ok? Ahora, veamos la parte A. Oh, y tengo el sujeto you. Y es una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿con qué empiezo la pregunta en este caso? ¿Con is o con are? Are. Ok. Are. Excelente. Are you from Tokyo? Ahora, en este caso, la pregunta no se la está haciendo a usted. Si vemos el flow de la conversación, ¿a quién le estaban haciendo la pregunta? A ellos. A Hiroshi. ¿A ellos? ¿O a quiénes? Al que les preguntó, sería. Entonces, ¿quién sería? ¿No serían ellos? Hiroshi y Michael. Hiroshi y Michael. Hiroshi y Michael. ¿Estás seguro? Dei. 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 Mira, aquí en la conversación, ¿cuál es el sujeto que estábamos utilizando? We. A nosotros. Ajá. Entonces, usted se tiene que poner dentro del personaje, por así decirlo. Ok. Para que, para que el flow de la conversación vaya correcto. Entonces, en este caso, incluso se dice plural. Es decir, que no le están preguntando a usted, sino que un sujeto en el que va incluido usted. Entonces, ahí sería We. Entonces, como les dije anteriormente, para la negativa tenemos que ponerlo contractado. Entonces, ¿cómo sería la parte contractada negativa de We? No. We are not. We are not. We are not. Ajá. Que sería así, ¿verdad? We are not. Ahora, si se fija, quiero ver si puedo hacer esto más grande. Sí. Si se fija, este es el apóstol. Ok. Es una rayita recta. Porque muchas personas utilizan la tilde. Y la tilde se ve así. Ok. Se ve cruzadita. Entonces, no es lo mismo. Hasta crea más espacios. Si se fija la tilde. ¿Verdad? Entonces, este es un apóstrofe. Ok. Entonces, ahí le va a tocar explorar un poquito su teclado para que cuando sean negativas, así como en este caso, tengamos que ponerlo contractado. Ahora, lo bonito de las que son negativas es que primero lo niega y luego lo afirma. Es decir, que si aquí arriba utilizo We, aquí abajo va a tener que volver a utilizar We. Ok. Y eso va a pasar en las demás conversaciones también. Probablemente primero lo nieguen y después dan una afirmación utilizando el mismo sujeto. Ok. Entonces, ¿Qué sujeto voy a utilizar acá? ¿Cuál creen? We are. Ajá. Excelente. ¿Verdad? Acá como es afirmativo sí lo puedo poner separado. Ok. We are. Ajá. We are from Kyoto. Ok. We are from Kyoto. Entonces, en muchos de los casos primero va a negar algo y luego le va a dar la respuesta afirmativa. Recuerde que sólo va a utilizar la manera contractada cuando sea una respuesta negativa. Ok. Cuando sea una respuesta negativa. Lo voy a mandar para que vea. Ok. Bueno, acá tengo todas las que no hemos contestado. Pero las que contestamos, correct. Ok. Ahí están correctas. Así que así tenemos que ir analizando toda la conversación y ver lo que tenemos en la pregunta. ¿Verdad? Lo que tengamos en la pregunta nos va a ayudar a determinar el tipo de sujeto que vamos a utilizar y tenemos que ver si es afirmativo o negativo para ver si lo ponemos contractado o no. Ok. Así que es muy similar a eso que les estaba enseñando al inicio de la clase. ¿Verdad? Que analizamos de qué estamos hablando y en base a eso pues este escribimos el sujeto correcto. ¿Verdad? Acá nada más como les digo tenemos que ir siguiendo como el ritmo de la conversación para que veamos con anticipación de qué sujeto estábamos hablando. ¿Verdad? Y así no nos confundamos. En esta parte créanme que van a pasar un poco de tiempecito por ahí. Si de repente no les sale y lo están intentando ahorita en la noche probablemente sea por el sueño que no les sale. Mi recomendación sería revisarlo en la mañana o durante el día en cualquier momento por ahí. Y así de verdad se cansó, ¿Verdad? Y ya no le salen las cosas pues ahí le toma captura y me lo manda. ¿Ok? Yo con gusto le apoyo en cualquiera de estos elementos. ¿Ok? Porque sí, yo sé que esta parte va a hacer que piense un poquito. ¿Ok? Que analice todos esos elementos para que veamos para que veamos qué está pasando acá. ¿Ok? Así que no se me desespere en esta parte y pues tómale captura y me lo manda por privado. ¿Verdad? para poderle apoyar con esta parte. ¿Ok? Así que no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Asistencia. Sí, eso es verdad. Excelente. Gracias. Vamos a ver. ¿Dónde está mi pen? Aquí está. Ok, vamos a ver. Dígame. ¿Hasta qué hora del día viernes tiene usted para subir notas o no sé? Sí, tengo hasta las 10 de la noche. Bueno, a las 10 de la noche tengo hasta medianoche literalmente. Entonces, obviamente no voy a estar a las 11.30 de la noche esperando que lo haga, ¿verdad? Entonces, por eso le pongo el límite de las 10 de la noche para que a las 10 yo empiece a mandar notas porque tengo que pasar este grupo y el otro grupo también. Entonces, sí me toma algo de tiempo, ¿verdad? Pero sí, ahí se puede ir adelantando incluso ya con lo que vimos ahora, más de alguna pregunta por ahí en el examen vos podés responder y recuerde que no tiene límite de tiempo ni se bloquea ni nada progresivo así que usted lo puede explorar y tratar de hacer lo que pueda, ¿verdad? Obviamente hay cosas que aún no las hemos visto así que las puede ir dejando ahí para que cuando las veamos ya tenga un poco de avance. Armando Antonio está por acá. No problem. Gracias. Thank you. Brenda Natalie Present teacher. Thank you. Doris Romero Thank you. Elizabeth Margarita Present teacher. Thank you. Héctor Ronan Present teacher. Thank you Henry también por ahí está. No sé si ya no puede escuchar Henry pero ahí está. Jaime Mauricio. Disbet Saray. Present. Thank you. Luis Alberto. Thank you. Susana. Present teacher. Thank you. Semara. Justin Selena. Y Zuleyma Gabriela. Present teacher. Thank you. Ok people. Entonces eso sería todo de mi parte. Recuerde ahí estamos por medio de WhatsApp por cualquier inconveniente. y este have a good night y espero verlos a todos mañana por acá. Ok. Bye bye. Bye. See you. Bye. See ya. See you. See you. See you.